Pues bien, si en el ejército lo hacen, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no podemos planificar antes del partido en el hotel, sentarme un momento y decir, ¿qué me puede pasar hoy? Que no me salgan mis tres primeras acciones, que falle un gol claro, que no lo falle, que meta gol, todo eso, que no pasa nada por decirte aquí, no es que se vaya a producir, no es como que, como he pensado que voy a fallar, que no, al revés, prepárate y prepara como te gustaría reaccionar si esos eventos llegan, porque así no pones tu reacción en manos del azar, si la pones en manos del azar habrá días que reaccionarás bien porque te encuentras bien y habrá otros que ante la misma situación será un desastre, pues no, tú prepara tu respuesta por anticipado.